y que tenemos de noticia hoy pues nada fijaros con lo que estamos le vamos a hacer una especie de mini tractor vale el motor de gasolina va afuera en su lugar va a ir este va a haber una transmisión bueno este motor estará aquí aquí soldaremos una transmisión pondremos una cadena una batería de litio y nos estamos haciendo un mini tractor que luego esto irá cubierto de unas unas chapas también antiguas que ahora la enseñaré y por aquí tenemos a juanillo que bueno pues yo he estado pintando con una pintura que protege a la madera estos travesaños son los que vamos a poner para para sujetar la malla cinegética que tenemos aquí los rollos de malla cinegética para vallar y en vídeo pues está está tengo una brocha y para hacer eso mejor porque así te vas a volver loco y tal darle primero a los demás y luego ya le damos al huequillo ese solo 30 centímetros vale entonces pues nada emilio o sea juanillo te vas a manchar atrás vale eso escúchame le das todos una cara y luego los giramos todos sabes así lo vamos haciendo mejor y no tienes que andar vale emilio emilio está por ahí repartiendo los póster en los en los en en todo lo largo de la de la finca está llevando los póster que ya tenemos pintados aquí le tenemos reponiendo energía que le ve un poco deshidratado y qué más a ver lo de las chapas que decía mira voy a enseñar estas chapas que son emilio aquí el camión llevaba estas chapas chapa pegaso está la chapa pegaso es muy dura esta es la que venía la cabina de los pegasos como queman aquí al sol la madre que la parió y nada pues de eso estará forradito el remolquillo cuando tengamos terminado ahora mismo estábamos liado con las ruedas pero las que me ha traído juanillo resulta que es una pulgada más pequeña y no entran así que nada hay que conseguir unas ruedas de moto para para qué pulgada es para gente que pulgadas son de 19 son las que tiene que llevar no vale pues necesitamos unas unas gomas y unas cámaras para una rueda de 19 pulgadas me imagino que la cámara valdrá pero la goma no por eso no entran así que nada chicos os mando un abrazo y aquí seguiremos intentando vallar esto vamos a ver qué tal se nos da hoy el tema este un abrazo a todos que se siente como un abrazo a todos ah ah ah